Música Mi amor te parece que fue ayer Cuando me envió sal lugar Suripamos eterno amor Y hoy te quiero igual que allí Sin pensar crecimos ya los dos Todo el tiempo pasó Nuestro amor nos separó Por siempre vivirá Nuestro amor vivirá Si por siempre vivirá Antes no volaba el tiempo así Hoy la vida se va Que es locas Mas el amor por siempre vivirá Si por siempre vivirá Música 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 Música